El objetivo de generar, muchachos, de lo que es mentorio de calidad de agua es evaluar los componentes ambientales y cumplir así con el programa de mentorio establecido en el estudio de impacto ambiental, ojo, la línea base. No siempre tenemos que tener un estudio de línea base antes de mis actividades para saber cómo estoy o cómo es que yo encontré el lugar o mi área o el lugar antes de empezar a realizar mis actividades y cómo lo estoy manteniendo de acuerdo al paso ya de mis actividades, ¿no? Entonces eso sí o sí me va a ayudar mi línea base, ¿ya? Igual cumplir de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Los monitoreos pueden ser externamente anual y podemos tener controles internos, ¿no? Que puede ser cada tres meses, seis meses, dependiendo en sí de la empresa, ¿no? Hay minas, muchachos, que tienen lo que es monitoreos para cada tres meses, seis meses, dependiendo, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese sería nuestro objetivo general. El objetivo específico, ¿ya? El objetivo específico sería realizar monitoreos establecidos en los parámetros identificados en las herramientas de gestión ambiental, un EIA, un PAMA, y comparar los resultados con los ECA y los LMP, ¿no? Los límites máximos permisibles. Entonces ese sería un objetivo específico. Comparar mis resultados con las herramientas de gestión ambiental que yo cuento, o con las herramientas de gestión ambiental que yo cuento. Un estudio de impacto ambiental, un programa de adecuación de manejo ambiental, etc. Criterios, muchachos, del muestreo, ¿no? Existen varios criterios para determinar la logística de un programa de monitoreo, ojo. En especial para las instalaciones relacionadas con el manejo de residuos. Deben tomarse en cuenta lo siguiente, ¿no? Según el tipo de instalación, puede ser una estación de transferencia, una planta de tratamiento, sitio de discusión final en operación o clausurado. ¿No? Hablamos de ahí puede ser agua, aire, etc. Según la ubicación de la instalación, tipo de asentamientos polindantes, aspectos climatológicos, que también tenemos que verificar al momento de hacer nuestro monitoreo. Condiciones geológicas y topográficas del acceso, cómo vamos a llegar hasta tal punto. Y la característica de la zona de amortiguamiento, ¿no? Según la cantidad del tipo de residuos manejados, residuos municipales, especiales, los industriales, hospitalares, etc. Según la eficacia, muchachos, de la operación, que son procedimientos de operativo, procedimientos de supervisión, ¿no? De acuerdo a lo que yo, de acuerdo en sí a los procedimientos que yo pueda manejar. Ahora, los conceptos básicos, vamos por partes para que entiendan, muchachos. Entonces, los secas o los estándares de calidad ambiental, en sí es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, en el aire, agua o suelo. En su condición de cuerpo receptor, ojo, las secas, o los secas, perdón, solo van a servir o van a ser medibles, digámoslo así, en lo que es un cuerpo receptor. Que no presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente. Mientras que los límites máximos permisibles, es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un afluente o a una emisión. ¿Sí? Que al ser excedido, causa o puede causar daño a la salud, bienestar humana y al ambiente. ¿Cuál es la diferencia que los secas dicen que no causan daño a la salud y al medio ambiente, mientras que los lmps sí causan daño? ¿Cuál es la diferencia entre ambos, muchachos, no? Primero, que los secas es para un cuerpo receptor, hablamos de un lago, un río, el mar, el aire también puede ser un cuerpo receptor, ojo, el suelo también es un cuerpo receptor. Mientras que los límites máximos permisibles, o lo aplicamos directamente en lo que es un afluente o una emisión, ¿no? Hablemos de una chimenea, por ejemplo. Otra diferencia es que los secas no son penalizados, llamémoslo así, ¿no? Que no te van a penalizar si tú excedes o no excedes. ¿Por qué, muchachos, no? Porque los secas solamente son estándares de calidad ambiental, no son normas, no son leyes, no son decreto supremo, nada. Entonces, como son solo un estándar, sí, me dan los lineamientos para saber cómo, ojo, cómo es que yo, o los lineamientos para saber cuánto es lo que yo tengo que tener de contaminación. ¿Ok? Pero no es que sea penalizado. Mientras que los límites máximos permisibles, ellos sí, muchachos, te van a poner, si tú excedes, te puede poner una multa, ¿ya? Entonces, serían las diferencias netamente. El afluente, jóvenes, es la descarga líquida de materiales de desecho en el ambiente. El cual puede estar tratado o sin tratar, generalmente se refiere a aguas contaminadas, ¿no? Eso sería lo que es el afluente, no hablamos de agua. Y lo que es la emisión, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de contaminación de aire, todo fluido gaseoso, puro o con sustancia de sustención, producto de la actividad industrial que se considere residuo, ¿no? ¿Y un cuerpo receptor, muchachos? Si sabemos que el ECA sirve para los cuerpos receptores, ¿qué cosa es? Es del ecosistema donde tienen o pueden tener en el destino final los residuos peligrosos, ya tratados como resultado de operaciones de eliminación. Son cuerpos receptores, las aguas dulces superficiales, la atmósfera, los suelos, las estructuras geológicas estables y confinadas, por ejemplo, ¿no? A eso llamaríamos cuerpos receptores, ojo. Y ahora recordar que el cuerpo receptor nos va a servir o lo vamos a medir de acuerdo a los ECA. Un ejemplo de más o menos cómo deberían hacerse un monitor de muchachos, para que me entiendan este de los efluentes, de los ECA, etc. Ya, a ver, imaginemos que hay una mina, tenemos la mina San Benito, ¿sí? Ya habíamos visto este ejemplo en el anterior módulo, pero me gusta, pero ya sé que lo voy a poner de nuevo. Tenemos la mina San Benito, y de cual esta mina, o cerca esta mina pasa un río, ¿sí? Como pueden observar. Ok, entonces, esta mina tiene un punto, muchacho, de descarga, de descarga, el río, como pueden observar acá en la foto. Entonces, si a ustedes le dicen, como monitoristas ambientales, le dicen, quiero monitorear aguas arriba y aguas abajo y el efluente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Primero me dicen que voy a monitorear aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Lo que tengo aguas abajo y lo que sería aguas arriba, ¿no? Y también el efluente, ojo. Entonces, ¿qué haríamos, muchachos? Lo primero que haríamos es tomar los parámetros de leca, que corresponde al río, ojo. Ya. Saco muestra tanto aguas arriba, que sería antes de la descarga, como pueden ver en la imagen. Y sacaría muestra después de la descarga, perdón, después de la... Aguas abajo, después de la descarga, donde sería que sí está contaminando. Y tomo parámetros de LMP, o sea, tomo los parámetros de los límites máximos permisibles para lo que es el efluente, ¿no? O en sí, el efluente de la descarga. En este lado también tendría que tomar una muestra para mi LMP. En el caso de mina, muchachos, usamos el decreto supremo 037-2010, ¿no? Que nos habla más o menos de lo que es el efluente o los LMP. ¿Sí? Anoten el decreto supremo 037-2010. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer, muchachos. O eso es lo que se hace en sí en un monitoreo de agua. Tenemos que tener en cuenta... Siempre vamos a hacer aguas arriba, aguas abajo, antes de contaminar, después de contaminar. Y lo que es en un efluente también. O sí o sí se tiene que tomar el efluente, ¿ya? Entonces, ese sería el monitoreo de agua que se va a tomar las muestras y se van a mandar a un laboratorio acreditado para que nos den los resultados. Ahora, recuerden, muchachos, que este laboratorio tiene que estar acreditado, ojo. ¿Sí? ¿Dónde o cómo sé yo que está acreditado? Porque me tiene que presentar un certificado o una acreditación, una constancia de acreditación que ha sido emitido por el INACAL. ¿Quién es el INACAL, muchachos? El Instituto Nacional de Calidad, ojo. No, no. Si un laboratorio no está acreditado o yo mando a hacer mis muestras y mis resultados en un laboratorio que no está acreditado por el INACAL, entonces estas muestras no me sirven tampoco. Ahora, como punto de auditoría, muchachos, también cuando yo mande a hacer mis monitoreos ambientales externos, también me van a pedir o me van a solicitar cuando tenga una auditoría, por ejemplo. Y ustedes tienen que solicitarlo, ojo, cuando hagan sus monitoreos externos, que la empresa que le estén haciendo los monitoreos, los equipos que, bueno, en caso de agua no se utiliza ese equipo, ¿no? Pero en caso de aire, que sí se utiliza, por ejemplo, de ruido ambiental, que les enseñen o les muestren los certificados de calibración de los equipos, ojo. Pero acá en lo que es agua, muchachos, sí o sí necesitamos ver que el laboratorio esté acreditado por el INACAL. No olvidar. Justo lo que habíamos hablado, ¿no? Laboratorios acreditados. Un laboratorio acreditado es aquel que cuenta con el reconocimiento oficial de su competencia. Este reconocimiento consigue que los clientes tengan una forma rápida de seleccionar servicios garantizados para pruebas, medición y calibraciones, ¿no? Hablamos que tienen que estar acreditados en el INACAL. Acá vemos un poco lo que es marco legal. Los ECAS para suelo, aire, para aire, ruido, agua. Acá tenemos lo que nos interesa a nosotros. Que el actual, muchacho, ojo, el actual ECAS que estamos manejando es del 0.15 y en 2015. Por ahí estuve viendo que estaban manejando el 0.02 y en 2008, por ejemplo, algunos. He tenido la oportunidad, ¿no? De escuchar algunas capacitaciones, charlas, donde todavía manejan este decreto supremo que ya no es válido, ojo. Ha sido derogado por el 0.15 y en 2015. Solo el año pasado ha sido derogado. Entonces, ojo con lo que, cuando escuchemos, cuando hablemos, o tomemos una norma de referencia, ¿no? Ahorita para lo que es agua, se está siendo manejado el 0.15 y en 2015. Ahora, ¿qué parámetros vamos a considerar, muchachos, para lo que es agua, ¿no? O en sismo y tereo, ¿no? Dependerá del origen de la descarga o emisión, en este caso del efluente o de la descarga, ¿no? Según lo establecido en las normas por tipo de fuente y de cuerpo receptor, ¿no? Ya lo vamos a ver acá, de acuerdo al ECA, porque nos habla de la fuente y de cuerpo receptor. También tenemos que analizar alternativas de prevención y tratamiento en función a las condiciones permisibles de calidad ambiental. Para establecer impactos ambientales se deben considerar, por lo menos, ojo, los parámetros básicos para la calidad del ecosistema, potencialmente impactado por la descarga o por la emisión, ¿sí? La calidad de agua, vamos a verificar lo que es el pH, la temperatura, el flujo, el color, el olor, el sabor, la conductividad, etc., ¿no? Los biológicos, los bacteriológicos, perdón, el DBO o la demanda bioquímica de oxígeno, los poliformes totales, poliformes fecales, los parámetros químicos, metales totales y metales disueltos, cianuros, etc., ¿no? Y los otros que serían aceite, grasa, fosfato, sulfato. Muchas veces nos piden solamente lo que es parámetros físicos, ojo, eso ya depende del cliente, ¿no? Cuando, lo que vamos a solicitar, o depende también de mi empresa que se dedica, ¿no? Si yo tengo, o soy una mina, de hecho tengo que solicitar esto en calidad de agua, parámetros químicos también, lo que es metales totales y metales disueltos, ¿no? Hay algunas empresas que te piden inclusive todo, ¿no? Todos los parámetros. Entonces puede variar eso, eso ya depende de cada uno, muchachos. El muestreo de agua, ¿no? Sí o sí tenemos que tener una planificación, ¿no? Un diseño de muestreo, preparación de equipos materiales, toma de muestras y mediciones in situ, no se olviden, antes de la contaminación y después de la contaminación van a ser tomadas estas muestras. Transporte de las muestras al laboratorio, la garantía de calidad que sería lo que es el INACAL, un laboratorio acreditado por el INACAL. Y por último el análisis de datos, ¿no? Todo esto va a ser una cadena de custodio y todo va a ser luego, va a ser remitido al cliente o a la empresa que nos contrató para, con un informe final, ¿no? Tanto en físico como digital, ¿no? Ahora, en estos momentos no hablo por temas externos, no he puesto formatos. Déjame buscar a ver si la otra semana o la otra clase en el siguiente módulo les pongo un poco de formato, ¿no? ¿Por qué formatería yo también tengo que utilizar? Porque no es solamente que yo voy a tomar mi muestra y listo, pero ¿dónde voy a tomar, dónde voy a tener o voy a llevar estos formatos o apuntar estos datos, ¿no? ¿Por qué le digo esto, muchachos? Porque hay muchas personas que o bien empiezan a trabajar con monitoristas y les dicen o les piden, ¿no? Que implementen estos formatos. O también hay muchos que van a trabajar independientemente y también para una mayor formalidad pueden utilizar unos formatos, ¿no? Entonces les voy a dar modelos más o menos de formatos para que tengan o hagan su cadena de custodia, ¿sí? Bueno, justo lo que les decía en el decreto supremo de 015-2015, que es los ECAS para calidad de agua, nos habla, o sea, subdivide, muchachos, en categorías, ojo. Nos habla en la categoría 1, nos habla de la población y poblacional y recreacional, ¿no? O sea, del agua poblacional y recreacional. Y se va a dividir en subcategorías, ¿no? En la subcategoría A, que sería aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. A1, que pueden ser aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección. Entiéndese como aquellas aguas, muchachos, que por sus características de calidad, reúnen las condiciones para ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo humano, con simple, ojo, con simple desinfección de conformidad con la normativa vigente. Ya sería la A1. Ojo, que dentro de la A1 también hay otra subcategoría, ya lo vamos a ver. En lo que es la subcategoría B, son aguas superficiales destinadas para recreación. Si la A es para lo que es población, muchachos, tenemos las que son destinadas para recreación, ¿no? Que serían aguas superficiales destinadas al uso recreativo, que en zona costera marina comprende la franja del mar entre el límite de la tierra hasta 500 metros de la línea paralela de baja marea, y que en las aguas continentales su amplitud es definida por la autoridad competente. En sí, son para los que son aguas de recreación, para cultivos, más que nada para recreación, llamémoslo así. En lo que es categoría 2, muchachos, actividades de extracción y cultivo marino costero y continentales. La subcategoría C1 nos habla de la extracción y cultivo de moluscos, bivalvos, en aguas marinas costeras. Subcategoría C2, extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas marinas, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el decreto supremo 015 ahora es completo, nos habla para cada uno de agua, o lo ha separado, digámoslo así, o lo ha clasificado de una mejor manera, que cada tipo de agua ya tiene su normativa o su beca, ¿no? ¿Cuánto es lo que tiene que tener? Ojo. Todo se basado, todo tenemos que tener en cuenta, va a ser basado en, de acuerdo al decreto supremo, muchachos, ¿no? El monitoreo de agua no es que demore con el aire, por ejemplo, que es 24 horas. No, el agua son muestras, son muestras puntuales, o dependiendo la, el, el cuerpo del sector, llamémoslo así, que el, el, el área, o el volumen en sí del cuerpo del sector, se pueden tomar diferentes muestras, ¿no? Diferentes, o tantas muestras, pueden ser 4, 5, 6 muestras, dependiendo, ¿no? Pero es, muestras puntuales, muchachos, y no nos demora, pues, nos demorará, ¿qué? 2, 3 horas de hacer estas muestras. Dependiendo también, las, este, la accesibilidad, ojo. Pero hago así, por si acaso, les digo, muchachos, que es uno de los, de los más caritos, digámoslo así, o de los que más cobran en lo que es laboratorio, cuando vas a hacer tu, tu análisis de laboratorio, ¿no? Porque te analiza varios parámetros. Pero, también es lo más, lo más, son los más costosos, también, cuando tú cotizas, por ejemplo, un monitoreo ambiental. En la subcategoría C3, tenemos otras actividades en agua minera o postera, ¿no? La sub4, extracción y cultivo de especies, hidrobiológicas, en lagos, o lagunas. La categoría C3, griego de vegetales y bebida de animales, ojo, ¿no? La D1, vegetales de tallo bajo y alto. Entiéndase, ojo, a ver, la D1 nos habla de los que son vegetales de tallo bajo y alto, ¿no? Con qué calidad de agua vamos a utilizar para agregar lo que son vegetales de tallo bajo o alto, ¿no? Que es, entiéndase, como aguas utilizadas para el griego de plantas frecuentemente de porte, herbáceo y de poca longitud de tallo. Hablamos de tallo bajo. Tales como plantas de ajo, lechuga, fresa, col de pollo, apio, arberjas y similares. Y de plantas de porte, arbusivo, arbóreo, tallo alto. Tales como árboles forestales, frutales, este otro, ¿no? Lo que es la D2, muchachos. Perdón, se me costó un poco mal de la garganta. Bueno, a ver, la categoría D2 son para bebidas de animales, ¿no? Entonces, también lo que es la bebida de animales tiene sus parámetros, ¿no? Cuánto es lo que tiene que contener, ojo. La categoría 4, conservación del ambiente acuático. No están referidos a aquellos cuerpos de agua superficiales que toman parte de los ecosistemas frágiles. Áreas naturales protegidas y o zonas de amortiguamiento, ¿sí? Conservación del ambiente acuático, perdón, subcategoría 1, laguna y lagos. Comprenden todas las aguas que no presentan corriente continua de origen y estado natural. Y léntico incluyendo humedales, ¿no? Igual la categoría E2, la E3, etcétera, ¿no? Acá vemos un poco... Ojo, solamente le he puesto algunas muestras. Como le digo, todo está en el ECA. Tenemos la tabla número 01, parámetros y valores consolidados. Categoría 1A. Nos hablan primero de los parámetros físico-químicos que tiene que tener esta categoría. Ojo, la unidad van a ser miligramos por litro, ¿ya? Y las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable, ¿no? Y estas también se van a dividir en tres categorías o clases, ¿no? La A1, que van a ser aguas que pueden ser utilizadas con desinfección. La A2, que sería aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, que sería más que nada el agua potable. Y la A3, que sería aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado, ¿no? Entonces, lo que es aceite y grama, y gramos, por ejemplo, para lo que es agua potable, tiene que tener 1.7 miligramos por cada litro de agua que tengamos, ojo. ¿Ya? Igual nos habla del cianuro, de los cloruros, del color, ¿sí? La conductividad, la demanda bioquímica de oxígeno, etcétera. Entonces, nos da todo, ya muchachos, del decreto supremo 015 y en 2015, nos da todo. Todo, todo ya para solamente nosotros poder hacer el monitoreo y hacer la comparación. Por eso, los ECAs nos ayudan para hacer estas comparaciones, ¿no? Igual, no olvidar de los LNP también, que también se tiene que utilizar. Tenemos lo que son los sólidos disueltos en la A1. Seguimos con lo que es A1, ¿no? Sólidos disueltos, totales, sulfatos, temperatura. Hablamos de los inorgánicos, aluminio, antimonio, arsénico, vario, veribio, boro, carcadmio, cobre, cobre total, cromo, etcétera. ¿No? Y acá hablamos de, bueno, los hidrotarburos aromáticos, ¿no? El benzopireno, los órganos fosforados, etcétera, ¿no? Se dan cuenta, todos ya tienen sus datos, ¿no? Solamente está para comparar, muchachos. Yo me hago un punto de monitoreo, un ejemplo también. Tenemos un pozo de sedimentación y neutralización. Tenemos un ECA, que sería, o mejor, tenemos un cuerpo receptor de aguas arriba, un cuerpo receptor de aguas abajo. Tenemos acá el pozo de sedimentación, donde va a ser acá el punto de descarga o el efluente. Yo voy a tomar, ya le vuelvo a repetir, ¿no? Como mentoristas nos dicen que tenemos que monitorear este río para saber cuánto está contaminado yo, mi empresa. Entonces voy a tomar, muchachos, y la dirección del río va así, ojo, el curso. Entonces voy a tomar acá una muestra de agua o un punto o estación de muestreo, ¿no? En el cual voy a utilizar mi ECA, y luego, antes de contaminarse, y luego voy a utilizar una estación de muestreo en aguas abajo, donde ya se encuentra contaminado. Y acá en lo que es el efluente voy a tener el LMP, ¿no? Ahora, del LMP, muchachos, del punto de la descarga, yo tengo que tomar, ¿en qué distancia? Tiene que ser 100 metros agua de arriba, 100 metros aguas abajo, con referencia, ojo, del punto de efluencia o descarga, ¿sí? Eso está normado, también nos habla en el decreto, supongo, no solo 15, que no es 15. De 100 a más, ¿no? Pero menos de 100 no puede ser, muchachos, ¿no? Ahora también puede haber muestras a diferentes profundidades, puede ser lo que es el léntico, por ejemplo, ¿no? Que va a ser uno muestreo acá, acá, luego acá, diferentes profundidades, ojo, ¿sí? Entonces eso depende de cómo nos pida el cliente, ¿no? Puede ser aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas residuales, etc. ¿Ok? Pero todas se van a manejar con el ETA, no se preocupen, muchachos, todas van a ser manejadas con el ETA, ¿no? Y el LMP nomás tenemos que tener en cuenta para qué sector es, y de igual manera se verifica o se... Vamos a tener los resultados para verlos, ¿no? Calidad de agua, justo lo que habíamos visto, ¿no? Entonces los parámetros vamos a tomar lo que es temperatura, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto, aceites, grasas, caudales de los influentes, el cuerpo receptor, el color, etc. Selección de los puntos de monitoreo, descarga del agua turbinada, en los cuerpos receptores, aguas arriba y aguas abajo de la descarga, ¿no? Entonces selección de los puntos de monitoreo, yo voy a decir así, necesitar el río antes de la descarga, canal de descarga del agua turbinada, río antes, después de la descarga, etc. Entonces es una selección de los puntos de monitoreo, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos cada 100 metros, de acuerdo a mi punto de fluente o de fluencia. La recolección de muestras de campo y su manipulación también, ¿no? Primero tengo que hacer un pre-mostreo, ojo. Voy a utilizar equipos de instrumentación, tipo de botella o recipiente de mostreo, donde voy a poner mi muestra. El volumen de la muestra y el método de preservación, ¿no? Por eso necesitamos, cuando hagamos un monitoreo, en sí el laboratorio ya nos mandan los preservantes, ojo. Nos mandan todo ya. Cuando se hace contrato con un laboratorio, solamente los laboratorios nos van a mandar los preservantes para hacer el pre-mostreo. O para tener los materiales, ¿no? Esto va a ser mi pre-mostreo antes de mi muestra. Tengo que tener mis equipos ya, todo lo que voy a utilizar ese día, ¿no? Es más, incluido mis CPT, ¿no? Por ejemplo, un chaleco de cinta reflectiva, botín, botas, no zapatos, ojo, botas, botas de seguridad de caña alta. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a tener que introducirme a un... Para poder sacar mis muestras, voy a tener que mojarme parte de mis piernas o de mis pies. Entonces, las botas de caña alta, volumen de la muestra, método de preservación, etc. Muestreo in situ, mediciones in situ, mediciones de caudal, rotulado de muestras. Ojo, rotulado de muestras es saber qué muestra yo estoy... Cuántas muestras estoy tomando y saber de dónde es, no sé si es agua arriba o agua abajo. Y es más, llevar un orden, ¿no? Por ejemplo, puede ser aguas abajo he tomado 10 muestras. Entonces, tengo que tener un orden cuál es la primera, la segunda y la décima, ¿no? Suponiendo. Conservación y preservación de las muestras, ¿no? Por eso nosotros llevamos estos pequeños coolers, llamémoslo así, ¿no? Que nos van a permitir que las muestras sean o se conserven, como deben ser, ¿no? Hasta que llegue al laboratorio. Transporte y almacenamiento, también cómo vamos a transportar las muestras. Y las precauciones durante el muestreo, ¿no? Y el post muestreo, calibración de equipo, análisis de equipo. No más que nada en el laboratorio. Bueno, los resultados, verlo de acuerdo a... Esto más que nada es de los informes. Los resultados deberán analizarse tomando en cuenta los límites máximos permisibles. ¿Sí? Y solicitar un informe, ¿no? Bueno, me hubiera gustado, a ver si voy a buscar entre mis documentos, muchachos. Esto no... Esto va por parte mía, a ver, voy a buscar mis documentos y voy a dar todo lo que son los... Formatería, formatería para que tengan en la mano, ¿ya? Igual, los voy a enseñar acá en el diplomado y las personas que deseen me escriben a mi cordeo y yo les envío, sin ningún problema, la formatería, ¿no? Estamos todos para apoyarnos. Monitorio, bueno, acá vemos monitoreo ambiental, ¿no? Ubicación, necesitamos, bueno, a veces nos piden, o casi siempre, por no decir siempre, necesitamos también un GPS para nuestra ubicación, las coordenadas, y esto tiene que ser exacta. El más común puede ser el carmin, un GPS carmin. ¿Sí? Entonces, para tener una... Acá están midiendo, por ejemplo, la conductividad, por ejemplo, del agua. Aunque lo podemos tomar en campo o esperar que llegue al laboratorio, ¿no? Dependiendo si tenemos los equipos, ¿no? El valor de pH, etc. Igualito acá, muestreo 2. Ubicación, coordenadas, sector, lavadera, chacoroco, fluente. Y todo está... Si se dan cuenta acá, todo está... Eh... Trotulado, digámoslo así, ¿no? Me dice cuánto es el pH, la toma de muestra, qué número de muestra es, etc. Igual acá en la muestra 3. ¿No? La ubicación de coordenadas, etc. Entonces, muchachos, esperen. Si se dan cuenta lo que es el... El monitoreo ambiental de agua no es muy complicado, llamémoslo así, ¿no? Podemos tomar en campo algunos datos, como el pH. Pues recordar que... De 0 a 7 puede ser ácido. Y de 7 a más puede ser básico, ¿no? Recordar que lo típico es que tenga en cena... Un agua o el pH 7, ¿no? En este caso tiene 7.49 en la toma de muestra número 03, ¿no? La conductividad también, si tenemos el equipo, lo podemos tomar en... En campo, ojo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?